¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarles, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Fútbol con Cerebro. Una noticia que muchos aficionados del Guadalajara seguramente estarán festejando cuando lo escuchen en voz de Ricardo Peláez. Hay un personaje en la institución que no va a volver y les voy a contar por qué. Hay una historia, un trasfondo. Hoy Ricardo Peláez se expresó sobre el eventual regreso de Marcelo Michele Año a la organización rojo blanca en algún puesto, en algún cargo. Vamos a escuchar qué fue lo que contestó y por qué esa reacción. Los invitamos a que se queden hasta el final de este video y por supuesto con la invitación a que nos acompañen en nuestras redes sociales. Por supuesto que nos realen sus likes, que nos dejen sus comentarios aquí mismo, aquí en la parte de abajo. La invitación por supuesto que nos sigan en Fútbol con Cerebro en corto nuestro video, nuestro canal de videos donde apuntamos más a información sobre Liga MX y por supuesto también que nos sigan en nuestro canal de Twitch. Seguramente la próxima semana tendremos algún en vivo con ustedes desde la pretemporada en Isla Navidad. Quédense hasta el final, bienvenidos, esto es Fútbol con Cerebro. El día de hoy Ricardo Peláez ofreció una conferencia de prensa donde presentó a los cuerpos técnicos que ya los conocíamos en Liga MX, Ricardo Cadena se va a quedar junto con Guillermo Hernández La Morena y junto con Joaquín Moreno. En Liga Expansión llega Gerardo Espinosa, un muy buen técnico, todavía es un técnico joven, en Liga Expansión ya demostró de que está hecho, ya salió campeón en la Jaiva Brava, subcampeón también con este mismo equipo, el torneo antepasado, y subcampeón y ganó, no no pudo ganar la final de campeón de campeones ante Tematitlán, pero un penal fue lo que lo lo alejó de ese de ese título. Es un es un técnico joven, pero ya ha probado su calidad y sus condiciones dentro de esta división. Y bueno, entre otras cosas también Ricardo Peláez presentó a los nuevos refuerzos de los cuales ya habíamos platicado y de los cuales ustedes ya inclusive antes en esta misma semana ya habían escuchado sus propios testimonios porque platicamos con ellos y aquí les les habíamos presentado estas pláticas que que pude sostener con estos dos jugadores, tanto con el Oso González como con Alan Mozo. Un tema importante, le preguntaron en la conferencia de prensa a Ricardo Peláez, Marcelo Michel Leaño tiene cabida en este proyecto. Esto dijo el director deportivo de Guadalajara. Y la otra, lo de, bueno, en el proyecto deportivo, en este nuevo proyecto deportivo, que me toca encabezar como director deportivo, que Mariano tiene una doble responsabilidad en este momento, digamos, operativa de fútbol institucional, estamos presentando a nuestros técnicos, en este proyecto Marcelo no entra, no está considerado. Nos queda claro, Marcelo Michel Leaño no va a regresar al Guadalajara. Ya está ocupado el cargo de director de fútbol institucional, por Mariano Varela, ya está ocupado el cargo de director técnico, ahí no va a volver, en Chivas no va a dirigir, me parece, nunca, creo, no va a volver, fuerzas básicas, se está buscando alguien más, y director deportivo, pues ya está Ricardo Peláez. ¿Por qué no va a regresar? Este es el punto importante. Tengo entendido, me contaban el día de ayer, en una plática con con algunos conocidos del mundo del fútbol y que saben cómo está el tema, ahí al interior del Guadalajara, llegó a oídos de Amaury Vergara, una conversación en la cual participó Marcelo Michel, y que no deja bien parado Amaury Vergara, a Ricardo Peláez, y por las cosas que dijo, tampoco deja bien parado el propio Marcelo Michel. Por la forma, no, 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 no tengo el, la transcripción exacta para poderles decir, dijo, de Amaury dijo esto, esto, esto y esto, pero fueron cosas que a Amaury no le gustaron, que le desagradaron, sobre todo enterarse por terceros. El hecho de escuchar que, que bueno, de frente, Marcelo Michel decía una cosa y por la espalda está diciendo otra. Insisto, fue algo que seguramente le molestó, le molestó a Amaury Vergara, porque daba la impresión de que iba a continuar con un cargo al interior de la institución, un cargo más de pantalón largo, quizá eventualmente regresando a lo que estaba haciendo anteriormente como director de fútbol institucional, puesto que ahora ya es ocupado por Mariano Barrela, o inclusive como asesor externo a la familia Vergara, ¿no? Dando su opinión, viendo, opinando lo que hace el equipo, lo que está haciendo la institución, lo que hace la gente que trabaja ahí, y dándole un punto de vista desde una parte como asesoría, ¿no? Sin una responsabilidad o obligación de tomar decisiones de lo que estaba ocurriendo al interior. ¿Qué habrá sido lo que dijo Marcelo Michel de la familia Vergara, de Amaury en específico, que no le gustó y tomó la decisión de inmediato vaciar la oficina que anteriormente ocupaba este directivo? No lo sabemos, en su momento vamos a seguir indagando, pero tengo entendido que fue por ahí. Entonces, Marcelo Michel de año, para bien de muchos de ustedes, para bien de un gran sector de la afición, no va a regresar a la institución bajo ninguna circunstancia, bajo ningún cargo, bajo ninguna posibilidad, en virtud de que pues no ha quedado bien, no ha salido bien con la familia, con los dueños del equipo y con la gente que se encarga de tomar las decisiones al interior en este proyecto deportivo. ¿Qué opinan amigos de esta situación en la que pues parece llega la cordura y si bien un técnico que o un personaje que al interior de la institución se encargó de cerrucharle el piso a otros, ahora él solo, él solito, se encargó de cerrucharse ese mismo el piso y por esa situación no regresará más a la dirección técnica, ni a la conducción del proyecto deportivo, ni a encargarse de las fuerzas básicas, ¿no? Este impregnó de hecho todo el interior de la institución, de su gente, de sus elementos de confianza, pero ahí están los resultados, ¿no? Y ahora bueno, queda en manos de Ricardo Peláez hacer este anuncio, en el cual manifiesta que Marcelo Michele Año no seguirá bajo ninguna circunstancia formando parte de la organización rojiblanca. Entonces, la estructura queda de la siguiente manera, Ricardo Peláez a la cabeza, Mariano Varela en la dirección de fútbol, digamos, en ese cargo de bajo de, rindiéndole cuentas principalmente a Ricardo Peláez, y también por supuesto al propio Amaury, en esta gestión que comienza en este nuevo cargo, haciéndose cargo de fuerzas básicas, pero principalmente de Tapatío, en el fútbol institucional, directores técnicos, Ricardo Cadena, del primer equipo, y Gerardo Espinosa, director técnico de Tapatío. Alberto Coyote se queda como técnico de la categoría sub-20. Regresa a un cargo en el cual él ya había estado y que ya había dirigido con anterioridad. ¿Qué opinan amigos de todo este tema? Déjenos sus comentarios, son muy importantes para nosotros aquí en la parte de abajo, y como siempre entramos en esta discusión, en este debate, sobre lo que aquí hemos platicado con ustedes. Qué gusto compartir con ustedes este espacio, un abrazo, gracias por estar pendiente de todos y cada uno de los vídeos que tenemos aquí en Fútbol Conservador. Pásenla bien, que pasen un excelente fin de semana. ¡Suscríbete al canal!